El especismo es la discriminación que padece alguien por pertenecer a una especie diferente a la humana. Pocas veces se defiende el especismo a ultranza y se suele hacer referencia a capacidades que poseen los humanos y que no poseen otros animales para explicar así o justificar así su explotación. Está claro que hay diferencias entre humanos y no humanos y entre humanos entre sí, pero estas diferencias no siempre son relevantes a la hora de respetar a los demás. Por ejemplo, el hecho de que alguien tenga un color de piel, o sea hombre o mujer, o nade, o tenga escamas, o tenga un tipo de inteligencia u otro, o pueda hacer cierto tipo de operaciones u otras, no afectan al hecho de que ese individuo pueda verse beneficiado o perjudicado por las acciones de los demás. La capacidad para sufrir y disfrutar la compartimos con muchos otros animales, no solo con otros humanos. Y es esa la característica relevante a la hora de decidir cómo nos relacionamos con los demás. Gracias.